No sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado De haber tomado con mis sentimientos que abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo guardo como un pueblo Ahorita estás recordando mis carillas y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Sin que arrepientes de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volviendo a mi arroz No sé cómo me contando la herida Quiero que toda persona me invito a quien yo quiero Tu amor me enseña que la pobreza vale más que la vieja Mi regreso es muy libre No sé muy bien que tú no repientes de haberme abandonado De haber tomado con mis sentimientos que abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo guardo como puedo También ahorita estás recordando mis carillas y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes de haberme abandonado Si te arrepientes de haberme abandonado Y es muy tarde y además volviendo a mi arroz No sé cómo me contando la herida Pero de tú la fortuna De vivir con mi niño quiero No sé cómo me enseña la pobreza Vemos que la vieja No hay regreso, no hay dinero No hay regreso, no hay dinero No hay regreso, no hay regreso, no hay dinero Yo abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro de la fortuna De vivir con quien yo quiero No abandono En cielo la pobreza Vale más que la inquieta Regresas no hay dinero ¿Qué es eso?